¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Caliente Center. Aquí estamos con mucho gusto para platicar de las noticias más calientes hasta el momento. Arrancamos con la Liga MX y lo que pasa en esta novela entre Cruz Azul y Juan Escobar, quien el día de ayer habló con los medios de comunicación, dice que dará su versión de los hechos, pero él tiene que seguir entrenando. Está separado el resto del grupo. Sin embargo, pues sí, tiene que presentarse a las instalaciones de Cruz Azul hasta que se determine alguna otra situación. Vamos a escuchar qué dijo Juan Escobar sobre esta inminente salida. ¿Qué te va a hacer? No, yo, bien, la verdad, la cariño de la gente, como dije, del día uno siempre me reciben, me recibieron, y pase lo que pase. Bueno, me voy a ir, y si me voy, no estoy asegurando nada. Si es que me voy, no me voy con los campeonatos que gané, sino me voy contento por el cariño y frío de la gente, y creo que eso es lo más importante para mí. ¿Y eso es lo que más duele, Juan? Sí, un poquito, la verdad, la verdad, me va a valer bastante, pero, como dije, todavía no sé qué va a pasar, todavía tengo que hablar y después... Juan, ¿tú tienes el deseo de seguir? Sí, es lo que me acuerdo. Juan, la última, ¿hay una probabilidad remota todavía o ya es un hecho, creo? Ahí lo digo en su momento, ahí, papá, no quiero decir nada fuera de ahí. ¿Tendrías definido cuándo sería ese momento o todavía no? ¿Cuándo se define, Juan? Lo digo en su momento ya para no alargarle nada. Bueno, vamos a ir hasta las instalaciones del Club Cruz Azul en La Noria, al sur de la Ciudad de México. Allí está Fabricio Domínguez, desde muy temprano lo vimos en Chilaquilers, para reportar todo lo que está sucediendo en el caso Juan Escobar. Fabri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde, bienvenido a Caliente Center. Hola, ¿cómo estás, Zúñiga? Toda la gente de Caliente Center, un gusto saludarlos de igual manera. Pues bueno, al momento todo tranquilo, como les decía en Chilaquilers, y ya lo pude confirmar. Sí fue Juan Escobar el que salió muy temprano por la mañana de estas instalaciones, cerca de las 9.45 de la mañana, fue que abandonó aquí las instalaciones de La Noria y ha tenido incluso recorrido por la Ciudad de México. Se le pudo observar también en un hotel al sur de la Ciudad de México. Y hoy, por la tarde-noche, tendrá una reunión con la directiva de Cruz Azul para determinar, pues, más que su futuro, el cómo se dará su salida, porque ya es prácticamente un hecho. Juan Escobar no continuará como futbolista celeste. Y esto también tiene repercusión en la afición, por supuesto, con quien tuvimos la oportunidad de platicar. Vamos a escuchar qué es lo que opina la afición acerca de esta inminente salida de Juan Escobar de Cruz Azul. La verdad, pienso que él es un referente del equipo y, pues, la mera verdad, por disciplinas internas, no debe de... Pues, nosotros, la afición, por ejemplo, estamos apoyando incondicionalmente, ¿no? Entonces, si entre ellos hay disputa o hay choques o así, nosotros no tenemos que pagar eso. Aparte, no estamos así como para estar regalando jugadores, sino que es un jugador de calidad. Este, pues, la verdad, me parece, pues, muy mal que esta situación, la verdad, él debería de seguir. Sí, el sábado, la verdad, hizo mucha falta, aunque mucha gente diga que no, nos hizo mucha falta y, pues, yo estoy, pues, a favor de que se quede. Pues, qué malo que no esté ella aquí, pero, pues, qué podemos hacer ya si él se quiere y no nos lo puede detener. Esperemos que realmente regrese y reconsidere venir y adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consigues que más va a extrañar a Juan Escobar? Pues, más que nada, ser un buen capitán en el equipo y, pues, más que nada, para darle motivación. A ver, Fabricio, por lo que nos dices, hoy por la tarde, yo también tenía esa información, también, pues, al sur de la Ciudad de México, en las instalaciones de la cooperativa, se llevará a cabo esta reunión. Primera pregunta que te haría, ¿ya no hay vuelta atrás? ¿Ya no hay manera de que Iván Alonso, de que Anselmi, pues, de alguna otra manera, perdonen o disculpen? O se disculpe también, Juan Escobar. ¿Tú ves ya al futbolista paraguayo fuera de Cruz Azul? Sí, es muy complicado que haya esta reconciliación que se intentó antes, incluso, de la conferencia de prensa del viernes pasado. Se intentó reconciliar a Juan Escobar con Martín Anselmi, que es sobre todo esa relación que está rota. Es decir, la directiva, evidentemente, quiere permanecer con un activo importante como lo es Juan Escobar. Sin embargo, Martín Anselmi ya no quiere continuar con el futbolista y, evidentemente, ya está ahí rota la relación. Por ello, ya es prácticamente imposible que todo dé una vuelta de 180 grados y que Juan Escobar se quede. Y, como bien mencionas, hoy será en las instalaciones de la cooperativa y cerca de Santa Úrsula, del circuito azteca, que se tome esta decisión. Y, como te digo, más que nada, se selle la decisión y se determine el cómo se dará su salida. Ya el equipo alquilar a Juan Escobar será hasta el final de esta semana que se pueda definir de mejor manera. Oye, Fabri, la otra que yo te quería preguntar, sondeaste a algunas personas sobre Escobar, pero también te dijeron algo sobre el arranque de temporada, ¿era lo que esperaban? ¿Tú ves que hay cierta animadversión sobre Martín Anselmi después de lo que sucedió el fin de semana, donde salió abuchado y, evidentemente, también le aventaron vasos y cerveza, etcétera, etcétera? Sí, no cayó para nada bien el debut en el equipo. Está molesto los aficionados, sobre todo porque, a ver, parecía un muy buen marco el debut de Cruz Azul, el regreso al estadio de la Ciudad de los Deportes, y no se da una exhibición a la para la que se buscaba, y sobre todo por la inversión que se hizo en este torneo. Entonces, sí, a pesar de que han pasado apenas 90 minutos de este torneo para la máquina, no hay conformidad por parte de la afición con Martín Anselmi, con el equipo, realmente están molestos. Y si a esto le sumas la forma en la que sacaron a un histórico como lo es Fan Escobar, evidentemente hay mucha molestia por parte de la afición, y por ende, habrá muy poca paciencia para Martín Anselmi. Fabri, te mandamos un abrazo, gracias, y mañana nos conectamos para tener más información de lo que suceda hoy con el equipo de Cruz Azul. Abrazo, que estén bien. Gracias, Fabricio Domínguez, desde las instalaciones de La Noria. Bienvenidos a Los Analíticos. Emilio Gus, ¿cómo están? Buena tarde. Bien, muchas gracias, gusto estar aquí. Oigan, a ver, arrancó la temporada de la Liga MX, y vamos a analizar a los dos defensas centrales de Cruz Azul, a Adita y también a Piovi. Piovi, que por cierto, se aventó una, pero para recordar, le puso medio gol al futbolista de los Tuzos del Pachuca. ¿Cómo los vieron ustedes? Más o menos mejor que la defensa que traía Cruz Azul el torneo pasado, que era difícil mantener tan mala calificación, pero Piovi sí viene a mejorar la defensa, es su primer partido, le falta adaptarse. Dita, que es el otro central que debiera ser clave y que desde el torneo pasado está dejando mucho que desear, ahorita tampoco lo vimos bien. Calificamos a ambos jugadores. Piovi ligeramente arriba del promedio de un central de la Liga MX y Dita sigue por abajo. Entonces, para un club como Cruz Azul, todavía necesitan mejores centrales. A ver, aquí están las calificaciones que le dan a los centrales de Cruz Azul, a Piovi y también a Dita. Estos dos elementos que, después de lo que sucede con Escobar, da la impresión que van a terminar siendo los titulares indiscutibles. ¿Qué lectura le damos a estos números? Sí, bueno, aquí por lo que destaca Piovi es por la cantidad de duelos que ganó. Fue el segundo central que más duelos ganó en toda la jornada, con 10 duelos ganados. Tuvo tres entradas exitosas, que es el tercero central con más entradas exitosas. Entonces, en términos generales, es un desempeño bueno a la hora de defender. Tuvo algunos errores, como ya mencionaste, pero yo creo que sí viene a mejorar, viene a aportar. Yo siento que el rendimiento de Dita es el que deja mucho que desear. Lo platicábamos con el Werever. Tiene buena aportación ofensiva, pero su chamba es defender y es en donde tiene que destacar. Sí, sobre todo yo vi un tema de perfiles de Dita muy marcado que le cuesta todavía trabajo. No se me vaya, vamos a platicar ahora de la América. Vamos a revisar información de las Águilas de la América, quienes, bueno, pues el día de hoy están entrenando en las instalaciones del Club América allá en Coapa. Sigue tenso todavía el tema de Sebastián Cáceres. Y es que la última información es que podría existir una oferta para que el futbolista uruguayo se vaya al fútbol europeo, lo que podría en algún momento abrirle la puerta también a Escobar para ir a las Águilas de la América. Esto es lo que le viene a la América. Estarán recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Azteca. Sí, ojo, en el Azteca. Visitan a Juárez, visitan a Necaxa y después recibirán al conjunto de Rayos de Monterrey. Jugarán en la Liga de Campeones de la CONCACAF y el 6 de febrero estarán visitando a León para que no se quejen tanto los antis de que la América no visitaba. Vamos a las instalaciones del Club América. Ahí está Juan Carlos Ibarraán, el hombre más informado de lo que sucede en Coapa. Chato, ¿cómo estás? Buena tarde, qué gusto saludarte. Yo te preguntaría en primera instancia, Chato, ¿se puede dar la salida de Sebastián Cáceres? ¿Está todavía firme Cáceres como defensa central de la América? ¿O si hay opciones reales de que puede emigrar al viejo continente? ¿Qué tal, mi querido Juan Carlos? Te mando un fuerte abrazo desde las instalaciones de Coapa. Las Águilas no descansan, entrenaron y entrenarán a doble sesión. En la mañana tuvieron una práctica, ahorita en la tarde a las 5 de la tarde tienen otra vez cita para volver a entrenar. La pregunta es muy buena, mi querido Zúñiga. ¿Cáceres sí podría salir al Napoli? Es el equipo que lo quiere allá en el viejo continente. Y con esto, escuchaba un poco lo que decía Fabricio, ¿podría llegar Juan Escobar? Sería la mejor opción para las Águilas de la América. Un defensa central con experiencia, un defensa central que quiere desquitar lo que le hicieron en Cruz Azul. Yo creo que le caería muy bien a las Águilas de la América tener a Juan Escobar. Ya empezaron las pláticas entre su representante y Santiago Baños, quienes, bueno, no lo ven como una mala opción a Juan Escobar para que llegue a las instalaciones de Coapa. Lo de Cáceres, pues el Napoli lo quiere, 10 millones de dólares es en lo que lo está vendiendo las Águilas de la América al fútbol italiano. Recordar que el Napoli no va nada bien allá en la liga italiana y sí les haría falta un defensa central como lo es el uruguayo Sebastián Cáceres. Fíjate, Chato, recordando, no es la primera vez que un jugador se le va así a la América. Les pasó con Agustín Marchesin, les pasó también con Mateo Zuribe, les puede pasar con Sebastián Cáceres. A mí la única duda que me deja esto es si realmente el Napoli va a querer pagar 10 millones de dólares por un futbolista que milita en la Liga MX. No sé si vayan a querer desembolsar esa cantidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Hoy, pues con los ojos cerrados, podrías firmar a Juan Escobar, porque además, Chato, se te va un extranjero y otro extranjero llegaría a ocupar esa plaza. Es decir, no habrá conflicto por las plazas de no formados en México. Lo importante es que el Napoli sí está dispuesto a pagar esos 10 millones de dólares por el jugador uruguayo y ojo que Juan Escobar llegaría a préstamo. O sea, tampoco le generaría un gasto a las Islas de la América, porque recordar que Anselmi en su conferencia dice yo sé que Juan Escobar se va a retirar en Cruz Azul. Esto dejó la puerta abierta a que el jugador paraguayo llegaría a las Islas de la América como préstamo. O sea, tampoco le costaría a las Islas de la América poder tener al Defensa Central ex de Cruz Azul. Oye, Chato, te dejo esta pregunta también para mañana, para los diferentes espacios de Caliente TV, pero ¿el América solamente va a jugar dos partidos en el Azteca o van a ser más? Mira, se dice mucho que van a ser dos en el Azteca y que después de ahí sonará chistoso, sonará broma, harán la gira del campeón, ¿no? Estarán jugando tanto en Querétaro como en Toluca. Eso es información que me ha llegado a mí, que irán a estos estadios, estarán jugando, estarán visitando a Toluca y a Querétaro para ser locales. El tema del Estadio Azul no les gustó mucho por el tema del boletaje, muchas cosas que fueron tema para que la América no jugara en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero bueno, al final tendremos la gira del campeón. Perfecto, Chato, gracias, un abrazo, buena tarde. Que tengan buena tarde. A ver, Gus, Emilio, estamos de regreso con ustedes, con los analíticos, para analizar los números que dejó y que arrojó el partido entre los Xolos de Tijuana y las Águilas de la América. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores de la América? Para ver si pueden repetir en el cuadro titular de Yardín para este fin de semana. Bueno, primero, la América tuvo un mal desempeño, no se merecían ganar y ahorita podemos comentar de eso. Entonces, estos jugadores que más destacaron no necesariamente tuvieron un desempeño sobresaliente, están comparados con un equipo que dejó mucho que desear, pero los más destacables fueron el Chicote en tercer lugar, en segundo lugar fue Sebastián Martínez, que esa fue sorpresa, canterano, americanista, y Salvador Reyes, sin duda, con sus dos goles. Sí, porque pareciera que es un espejismo, ¿no? La victoria de la América llega al minuto 88, el primer gol, cuando Xolos había generado muchas opciones para ganar el partido. Sí, claro. Yo creo que aquí, en la América, se encontró con una victoria. Realmente nadie, yo diría, destacó más de lo normal. Tenemos bien calificado, como dijo Emilio, a Salvador Reyes, porque anota dos goles y le da la victoria a su equipo, pero si vemos, el primero es un rebote, que termina metiéndose, y el segundo es un buen gol. Pero en términos generales, yo creo que nadie tan destacado. A mí sí me sorprendió Sebastián Martínez, que fue el sexto en recuperaciones en esta jornada. Entonces, yo creo que es un chavito que puede tener futuro en el equipo. Que hasta cierto punto podría sonar lógico por la posición que desempeñó en este partido, que está, de alguna u otra manera, sustituyendo a Jonathan Dos Santos, que hace esa labor y que si uno ve los números, también Jonathan se convierte en uno de los mejores recuperadores de balones de las Águilas del América. Me sorprende el chicote Calderón, que primer partido de titular con el América y ya destaca como el tercer jugador que mejor actuación tuvo en este partido. Sí, digo nada más aquí. Incluso en el caso de Sebastián, aunque ya tiene una dinámica que pasa el juego por ahí y ya está acostumbrado en América a tener ahí a Jonathan, nosotros lo estamos calificando contra Naveda, que tiene más experiencia que él y tuvo un mejor desempeño Sebastián. Entonces, también hay que darle su mérito. Y vamos a ver si repiten, ¿no?, para esta jornada alguno de ellos. Yo creo que el chicote sí va a ser titular. Yo espero que le quite lugar a Fuentes, yo creo que es mejor el chicote. Nada más destacar lo que decíamos de chicote, que con 7.2 de calificación está ligeramente arriba de un lateral promedio. Entonces, tampoco digamos que fue un desempeño destacado. Perfecto. Emilio, Gus, gracias. No, ¿de qué? Ahí están los números de los analíticos. Vamos con más información aquí en Caliente Center. Alexis Vega podría ser nuevo futbolista de los Diablos Rojos del Toluca. Se prevé que esta tarde allá en el Estado de México pueda plasmar ya la firma que lo convierta en futbolista escarlata. Hay que recordar que la carrera de Alexis Vega inició como jugador profesional en los Diablos Rojos. Ya el equipo de las Chivas quiere desvincularse de manera formal de Alexis Vega. Un negocio que al final de cuentas no salió. Lo vendieron en casi 9 millones de dólares. Lo compraron y lo van a vender en 1.5 millones. ¿Qué dijeron? Aquí hay algunas reacciones. La segunda, la verdad que no es oficial. Y si se llega a dar, pues qué bueno. Sabemos toda la calidad de este análisis. Entonces, nada. Esperamos decir si viene o no. Bueno, ahí estaba Iván López hablando, por supuesto, sobre esta cuestión de Alexis Vega y su probable vinculación para los Diablos Rojos del Toluca. Así que de esta manera vamos a ver si ya por la tarde puede hacerse oficial que este futbolista sea el nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca. Hay, por supuesto, opiniones de nuestros expertos aquí en Caliente TV sobre el probable regreso de Alexis Vega. Jorge Van Ranking, buena tarde. Bueno, lo que yo opino de la llegada de Alexis Vega al Deportivo Toluca, creo que para él es maravilloso porque le están haciendo ahora sí como la ley del hielo. No tiene equipo. Si se queda con Alajar lo van a poner en la banca y ahí lo van a congelar y no va a jugar fútbol y va a bajar más de lo que ya estaba. Creo que se sacaría la lotería si llega el Toluca o a cualquier equipo. De ahí salió. Bueno, recordemos que jugó en Toluca. No sé qué tan bueno sea para Toluca, pero hay que darle la oportunidad. ¿Por qué no? Como al chicote. Si se pone las pilas, el buen Alexis la puede prender. Es un gran jugador. Está chavo, está joven. Vamos a ver qué dejar la fiesta. Esa déjame la mía, Alexis. Con todo. Bueno, Kate Cowell ya entrenó con la Chiva Rayaz del Guadalajara. El futbolista México-americano que fue presentado el día de ayer con un hermoso video donde le pone salsa a una torta ahogada y que a muchos le sacó una lágrima, sobre todo a los chiva hermanos, ya entrenó con sus compañeros. No se sabe si este fin de semana puede hacer el debut oficial ya con el conjunto de la Chiva Rayaz del Guadalajara que estará enfrentando a Tigres. Podría ser hasta la fecha 3 cuando visiten a Xolos que Kate Cowell pueda hacer ya, ahora sí oficialmente, su debut con el rebaño. ¿Qué dijo Kate Cowell? Aquí lo escuchamos. Define Chivas en una palabra. History. Define Kate Cowell en una palabra. Fast. ¿Your bestest skill on the pitch? Running down the line. ¿Qué son tus objetivos en Chivas? To win a championship here and mejorar mi español. ¿A message for the fans? I'm going to give you guys everything and hope to see you soon, Chivas hermanos. Jorge Van Ranking, platícanos qué opinas de la llegada de Kate Cowell. Burro, estamos contigo. Bueno, el señor Cowell, el joven Cowell que viene de jugar en la MLS, son las cosas que de luego como que me brinca que no es congruente. Él no nació en México. Él nació en los Estados Unidos, pero sus abuelos son mexicanos. Aquí la pregunta es, entonces, ¿por qué no quieren aceptar a naturalizados? Y más aún cuando hay jugadores que llevan 20 años o 10, 15 años en México que ya son como mexicanos. Es una cosa que yo no entiendo. Pero ahí había un jugador que se llamaba Hans Friesen, que jugó muy bien con Chivas. Entonces, yo creo que este muchacho sí lo podría necesitar las Chivas porque las Chivas ahorita hasta basurto lo pueden contratar. El equipo de León cerró preparación para enfrentar a Tigres el día de mañana en el primer partido que tendrá Jorge Bava como técnico de la Fiera. El equipo de Tigres llega como subcampeón del fútbol mexicano. Veremos cómo reacciona esta nueva gestión del equipo de León. Esto dijo Napoli, una de las incorporaciones que tiene el equipo de la Fiera para esta temporada. El fútbolero, miramos fútbol de todas partes. Nos gusta también el fútbol mexicano. Y bueno, la verdad que sabemos que Tigres es un equipo muy fuerte. Se preparó también muy bien. Tiene muy buenos jugadores. Y sabemos que no va a ser un partido fácil. Sabemos que va a ser muy difícil, que lo vamos a tener que laburar. Pero bueno, como dije, nosotros tenemos la confianza en nuestro cuerpo técnico y en nuestro grupo. Así que con nuestras herramientas, con nuestra idea de juego, vamos a salir a ganar. El equipo de Santos se midía a Monterrey. Antes, aquí está la información del partido. El equipo de León, bueno, pues no es tan favorito para este partido. Los últimos cinco encuentros tiene tres victorias de León, dos victorias de Tigres. A las siete de la noche de mañana en el Nou Camp, la Fiera recibe al equipo de Robert Dante Siboldi. Santos estará midiéndose al conjunto de Rayados de Monterrey. Este próximo fin de semana. Ojo y alerta, ¿eh? Que es un partido catalogado como de alto impacto, de alta jerarquía para las autoridades, porque siempre hay problemas entre la afición de Rayados de Monterrey y los laguneros. Carlos Acevedo habló el día de hoy. ¿Está o no está listo para el partido? Hay que recordar que salió de cambio en el duelo ante la Chiva. Un partido lindo, un partido lindo de disfrutar, ante un gran rival, con grandes jugadores. Y sí, creo que es un tema de estar concentrados, es un tema de tanto los once que inician como los cinco cambios que se permiten, tienen que entrar a sumar. Y te digo, tener en cuenta los detalles, porque un equipo como el Plantel, en este caso de Rayados, no te va a perdonar. Entonces, es importante estar enfocados esta semana en tanto lo que nos pide Pablo, como en lo que queremos, individualmente y colectivamente. Entonces, creo que el equipo se quedó con esa espinita clavada del empate último minuto y estamos trabajando fuerte para preparar bien esta semana. Ahí están los próximos rivales del conjunto de Santos, Rayados de Monterrey. Los recibirán este fin de semana. Después visitan a León, reciben a Puebla, visitan a los rojinegros del Atlas, reciben a Tigres y el 10 de febrero estarán enfrentando al conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a cambiar de tema y nos vamos con la NFL. Y es que el día de hoy se dio a conocer que a sus 36 años, Jason Kelsey ha decidido retirarse ya como jugador profesional de la NFL. El defensivo de las Águilas de Filadelfia confirmó que se retira como jugador profesional de fútbol americano en una reunión interna en el vestuario trae la eliminación de las Águilas en el wild card de la conferencia ante Tampa Bay. Así que de esta manera, ahí están los números de Jason Kelsey. Ganó uno en el Super Bowl seis veces. Fue parte del primer equipo All-Pro, siete veces al Pro Bowl. Un jugador que además fue elegido electo en la sexta ronda del draft. 35 golpes al coreback eliminado el día de ayer. Así que ahí están las Águilas de Filadelfia. Este es un comparativo del inicio de temporada de la semana 1 a la 12 y cómo cerró de la semana 13 a la 18. Es decir, sí vino una debacle muy seria por parte de las Águilas de Filadelfia que ayer son eliminados por los bucaneros de Tampa. Vean sobre todo los puntos recibidos 30 por 3. Bastante puntitos y por eso ayer quedaron eliminados. Emilio León y Paco están con nosotros. Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Paco, ya regresanos a Emilio León a las mañanas. Ya, ¿verdad? Tenemos que regresarlo por allá. Pronto tendremos a Emilio por allá. Rapidísimo. ¿Qué lectura le dan a la eliminación de las Águilas de Filadelfia y también de los Steelers? Que esa se veía venir, ¿no? Sí, yo creo que al final el tema de las Águilas de Filadelfia es un rotundo fracaso. Lo que vimos ayer no tiene explicación cómo el equipo se cayó las últimas semanas de la temporada. Y para mí, no sé, Emilio, pero sí son el peor fracaso de esta ronda de comodines. Sí, mira, digamos que las primeras dos semanas nos hacían soñar que iban a regresar al Super Bowl. Eran uno de los favoritos a llegar al partido en Las Vegas el 11 de febrero. Sin embargo, también tiene impacto todo lo que sucede fuera de vestidor, ¿no? Lo de AJ Brown, que lo ven un par de días antes del partido. Él ya decretado como fuera por esa lesión que había sufrido una semana antes, en la semana 18. Pero lo ves en Atlantic City. Creo que ya pasó mucho por el aspecto de rompimiento global del equipo, que no creían en su entrenador y también le hizo mucha falta en el terreno de juego, ¿no? Ayer también a mí me llamó la atención que la línea ofensiva, una de las mejores quizá de los últimos cinco años en trabajo de protección del coreback, en todas las jugadas veías a su coreback sufrir. O sea, es algo atípico y me pareciera que es algo ya que lleva el equipo en contra del entrenador. Paco, ¿qué legado deja Jason Kelsey con las águilas de pila? Jason Kelsey yo creo que está en el top tres histórico, en la posición de centro del NFL. Es un tipo que siempre fue, digamos, somos un líder ejemplar dentro del campo, afuera del campo también. Ha recaudado varios millones de dólares para ayudar a diferentes comunidades en la ciudad de Filadelfia y yo creo que es un vacío bien, bien grande el que va a dejar Kelsey en el corazón de los aficionados y en el equipo porque todavía esta temporada terminó como el mejor centro de la liga. Entonces, importante ver qué van a hacer para tratar de sustituirlo el año que entra. Pero no se va a la familia Kelsey, el enamorado hermano todavía. Exacto, no sabemos, no sabemos, vamos a ver qué pasa. A ver si dura una semana más el enamorado de Taylor Swift. Emilio León, vamos con el otro partido. A ver, se veía venir el paso a la siguiente ronda de los Bills de Búfalo. Yo creo que ayer estuvo cerrado el partido, o sea, por momentos Pittsburgh dio batalla. No me pareciera que los Bills de Búfalo jugaron a tope, ¿no? A máxima velocidad que le metieron revoluciones al juego. El primer cuarto sí fue una máquina. Cuando se pone 21 a 0 el partido, parecía que ya no había nada que hacer para Pittsburgh, pero después dejan jugar y dejan competir a los aceleros de Pittsburgh, ¿no? Se apagó por completo la ofensiva. Y aquí quiero llegar, Pittsburgh es un monstruo diferente, es más, Pittsburgh es un chihuahua y se van a enfrentar a un pitbull, que son los jefes de Kansas City, de ese nivel. Con Kansas City tienes que jugar 60 minutos de fútbol americano, con Pittsburgh te podías relajar 20 o 25. Y eso es lo que sucedió. Viene un ejercicio bien complicado para los Bills de Búfalo porque tienen al mejor coordinador, al menos cerebral, del fútbol americano que es Steve Spagnuolo. Tú Spagnuolo le das una semana para analizar a tu rival y te hace pedazos. ¿Ve lo que hizo con los delfines de Miami? Con una ofensiva explosiva. Entonces, cuidado con los Bills de Búfalo porque van a tener que mejorar mucho en ejecución y en plan de juego para ganarle a Kansas. Escuchamos a Mike Tumbling, el head coach de los aceleros de Pittsburgh después de la eliminación. You know, I appreciate the efforts of our guys in there. I just told them that, but efforts don't get it done. So let's talk tangibly about why we weren't successful. You know, we spotted them early in the football game via the turnovers. Can't come into an environment like this versus a playoff caliber team and turn the ball over like that. And had a couple of injuries. Joey Porter, Allen Robinson are in the concussion protocol. Pat Fryer moved head and ankle. Had limited availability there toward the end of the game. Questions? Mike, you have a year left on your contract. ¿Se va o se queda, Mike Tumbling? Difícil de saber. Yo creo que la moneda está en el aire. Yo creo que se queda un año más. ¿Pero para qué quieres mediocridad en el equipo? Yo no dije que yo lo dejaría un año más. Yo creo que lo van a dejar un año más. Ya se aventó 17 temporadas. Un título de Super Bowl. Sí, dos visitas al campeonato del fútbol americano. Pero no tuvo corebacks esta temporada, Emilio. Cuando lo llegó a tener en Berndtlisberger, tuvo a Le'Veon Bell, tuvo a Antonio Brown, tuvo a Heinz Ward, tuvo a Heath Miller, tuvo a Mike Wallace, tuvo a Antoine Randalel. O sea, jugadores tuvo. Y si vas a mantener ese criterio de que es que no ha tenido temporadas perdedoras, es que es un coach que lo quieren los jugadores, es que es de raza afroamericana. Y la minoría también cuenta. A ver, ya, quitémonos de esos sentimentalismos. Y el equipo, uno de los más populares del fútbol americano, tiene que regresar a ganar partidos, campeonatos. O sea, no basta calificar. Es como si le dijeras a la América, con que califiques ya, ¿eh? Pues no. Tú buscas campeonatos. De acuerdo. Así está el bracket. Ya cómo va quedando para lo que van a ser más cercano a su fiesta en Las Vegas. ¿Van a ir los dos a Las Vegas? Yo me lo voy a llevar. No sé cómo le va a hacer a este güey, pero va a venir acá. Algo vamos a tener que hacer. A ver, Paco, así están quedando. Obviamente, los Ravens, para mí, son favoritos. Kansas City creo que también va a avanzar. San Francisco y yo voy con Detroit. ¿Ustedes? Yo coincido contigo con Detroit. Creo que San Francisco debería de ganar, porque este año de los 39 juegos, donde un equipo salió favorito por 9 o más puntos, ganó 34. O sea, la probabilidad de San Francisco es altísima. Yo voy cabalgando, pero en el búfalo hasta Las Vegas. Y veo peligroso el de tejarnos contra Cuervos. Hay tres semanas de descanso en la NFL que sentaron titulares cuidadito. Prácticamente un mes. Sí, o sea, cuidado ahí. Creo que yo voy contigo, Zúñiga, en el sentido de que yo veo a los Bills cayéndose ahí contra Kansas City. Siempre han sido su coco. Y creo que sin duda es el partido de la jornada. Reprobado. Reprobado, dice Emilio León. Pero va a ser sin duda el mejor partido de la jornada. También me gusta Detroit, San Francisco y me gustan los Cuervos. Tenemos el pizarrón mágico. Los peores fracasos en la ronda de Comodines. A ver, para ustedes, ¿cuáles fueron los peores fracasos? Los van a arranquear del 1 al 6. Los vamos a arranquear del 1 al 6. Sí, señor. Yo, a ver, empezamos con los unos. Yo el 1 tengo a Dallas. A Dallas. Había ganado 16 consecutivos en casa, ¿eh? Sí. Y se derrumbó. Totalmente de acuerdo. Y creo que solo viendo el fin de semana de Comodines es Dallas. Sin embargo, yo voy a poner a Filadelfia porque venían de favoritos desde el año pasado. Perdieron el Super Bowl. Pensábamos que regresaban. Empezaron impecable la temporada y después el equipo implotó. Su 2 y 3. Yo me voy con Miami. Se murió de nada, ¿no? Uno de los grandes genios que dicen del fútbol americano. Una de las grandes mentes ofensivas, Mike McDaniel. No jugó a nada. Tú a Tango Bailoa es un cobarde al final del juego. ¡Sas! Un cobarde, ¿eh? Al final del juego lo único que le interesó... Le zumbaron los oídos hasta Miami. Lo único que le interesó fue, acabó el juego, buscó a Mahomes para decirle que si le dara su jersey. A eso fue a Kansas City. Es un fanboy, es un fanboy. Porque los... Nos dejaron muy lejano el pizarro, señor productor. Ahora lo vamos a hacer. Ahorita lo ponemos. Paco se alcanza, bueno. Ahí te ve el 1. Ahí está el 1. Su 2 y 3. Su 4 y 5, ¿cuál sería? 4 y 5. A mí me parece que Pittsburgh, pues sí, sí decepciona un poco, ¿no? ¿Toda la vida? Toda la vida. No, no sé si toda la vida. Pero a mí Pittsburgh en el 4 me parece que decepciona un poco porque se esperaba más del equipo. Es uno de los equipos grandes, ganadores por tradición. Y yo creo que además, más abajo, poniendo a los Rams y a los Browns, nadie esperaba nada de los Rams ni de los Browns esta temporada. En realidad, y además cuando los Browns pierden tres corebacks a lo largo del año, suyo diga, ¿quién hace eso? Nadie puede hacer eso, nadie puede esperar a nada, ¿no? ¿Tu 3, 4, 5 y 6, Emilio? El 3, Cleveland, ¿no? Cleveland al revés. ¿Cleveland? ¿Cleveland jugó dos veces en el año con Baltimore? Dos veces le ganó a Baltimore, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Es un equipo que tuvo una de las mejores defensas del fútbol americano, que había encontrado ritmo con Joe Flacco. Y de una semana a la otra, la ofensiva desapareció. También el hecho de haber descansado jugadores en la semana 18, les afectó y tiene que aprender de eso Stefanski. ¿Tu 4, 5 y 6? También te voy a poner a Filadelfia, sí, de acuerdo, que la ofensiva desapareció. Y la defensa también permitió más de 215 puntos en las últimas... Está siendo benevolente con Filadelfia. ...siete semanas contando play-off. Me voy a quedar con los Rams, porque los Rams eran un proyecto, quizás hasta sin idea para iniciar el año, 20 jugadores que fueron traídos en agencia libre o en el draft y meter a este equipo a la postemporánea sin instancia y competir. Y tu último, los Steelers. Sí, los Steelers, porque estos güeyes nunca se esperan nada, ¿no? O sea, cada año, ¿sabes qué? O sea, ahí van a estar sin perder temporada o sin tener números abajo de 500, pero se van a morir en la primera. Te vas a echar encima a los aficionados de los Steelers, que son muchos aquí en nuestro país. Gracias, Emilio Paco. Hasta mañana. Ya lo sabe, 10.30 de la mañana al aire. Vamos con los resultados de la jornada 2 de la Liga MX Femenil. Ahí estamos viendo el empate a 1 entre Necaxa y las Águilas de la América, 0-0 Santos y Cruz Azul. 4-1, Xolo le ganó a Mazatlán. El empate a 1 entre Puebla y el equipo de León. Atlas y Toluca quedaron 2-2. 5-1 le ganó Tigres al equipo de los Pumas. 2-2 Pachuca y Rayados de Monterrey. 1-1 el equipo de San Luis y Querétaro. Y 4-0 le ganó el equipo de Juárez a la Chivas. Virginia Ramírez tiene el análisis de esta fecha 2 de la Liga MX Femenil. Gracias, Juan Carlos Zúñiga. Un placer estar con ustedes aquí en Caliente Center. Por supuesto, para traerles los resultados de la Liga Femenil en esta jornada número 2. El Necaxa empata contra el América 1-1. La verdad es que el América iba ganando 1-0 y a los pocos minutos el Necaxa le dice no. Y empatan a unos. Así termina el partido. Santos contra Cruz Azul a ceros el partido. Tijuana sorprende metiendo 4 goles al Mazatlán con 2 goles de Espinosa. Le gana 4-1 a este equipo del Mazatlán que la verdad no metió ni las manitas en este partido. El Puebla le gana 2-1 a León. El Atlas queda empatado contra el Toluca 2-2. Pumas, yo creo que la decepción para mí de esta jornada pierde contra Tigres, las actuales campeonas del fútbol femenil, 5 goles por 1. Estefany Mayor hace doblete en este partido también. La sudafricana hace doblete también en este partido para completar los 5 goles a 1 que le ganan a Pumas. Un muy buen partido donde Pumas el segundo tiempo pues no tuvo nada que hacer, pero hay que decirles que sí le dieron pelea en el primer tiempo. Aunque bueno, las campeonas pues parece que podrían ser bicampeonas en esta temporada. Están con todo. Pachuca empata a 2 con rayados. También el Atlético de San Luis empata a 1 contra el Querétaro. Y bueno, Juárez le gana sorprendentemente 2-0 a las Chivas. Que bueno, ustedes saben que las Chivas en el fútbol femenil también son favoritas siempre para estar dentro de los primeros lugares. Esta es la jornada número 2 de la Liga Femenil. Regreso contigo al estudio, Zúñiga. Gracias a Virginia Cruzul y Mazatlán abrirán la jornada 3 de la Liga MX Femenil. Vamos a ver si la máquina puede ganar este partido. Mazatlán, pues si lo hemos visto en las últimas campañas, es un equipo que tiene pocas victorias en esta Liga MX Femenil desde que se creó. Virginia, ¿qué te parece la fecha 3 de la Liga MX Femenil? Y bueno, hoy inicia la jornada número 3 del fútbol femenil de la Liga MX Femenil con un partido en donde el Cruz Azul es ampliamente favorito. En punto de las 3.45 enfrentará al Mazatlán que viene de perder terriblemente. Este miércoles el Toluca se enfrenta a Pumas. Tigres va contra Santos. Atlas contra León. Y también el jueves hay partido. Recuerden que esta semana hay doble jornada. Por supuesto que les estaré dando de aquí al jueves, pero el fin de semana también hay fútbol femenil. El jueves se enfrentará a América contra Xolos, Puebla contra Querétaro, Pachuca contra Juárez, Monterrey contra Necaxa y Chivas contra Atlético de San Luis. El partido que no se pueden perder. Tigres contra Santos. Y hoy recuerden, 3.45 de la tarde, el Cruz Azul ante el Mazatlán. Regreso con ustedes al estudio. Ya nos vamos. Gracias. Buenas tardes. Usted está bien informado. Recordamos que desde las 8 de la mañana está la programación de Caliente TV. Suscríbase a nuestro canal. Active las notificaciones. Y lo esperamos aquí a través de Caliente TV. Gracias. Soy Juan Carlos Zúñiga. Buenas tardes. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.